Disculpe usted, no quiero molestarlo Lo veo necesario, decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Pues creo indispensable, confiarle algunas cosas No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, desesperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginar Y sé que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Puro, puro, mexicano Le voy a aconsejar, del modo más amable Pues creo indispensable, confiarle algunas cosas No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, desesperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginar Y sé que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata